de la ciudad de Atoyac Familiares de desaparecidos del municipio de Atoyac conmemoraron el Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde destacaron que se trata de un delito de lesa humanidad pidieron a las autoridades redoblar esfuerzos para evitar que se sigan repitiendo estos hechos que han violentado al país. La vicepresidenta de la AFADEN, Tita Radilla Martínez dijo que ha sido lamentable la experiencia por la que han atravesado cientos de familias de Atoyac, donde se vivió fuertemente la etapa de la guerra sucia en el combate con Lucio Cabañas de la cual dijo, a la fecha se siga repitiendo. Como parte de las actividades para comemorar la fecha los familiares de desaparecidos realizaron una homilía en la Iglesia de Santa María de la Asunción, ahí el párroco exhortó a los dirigentes de este movimiento a mantenerse organizados, a señalar que la empatía es parte importante destacando que a raíz de estos sucesos, ellos han formado una nueva familia que ha buscado que este delito no se siga repitiendo posteriormente los familiares se trasladaron al Zócalo de la ciudad, donde en la placa memorial de desaparecidos, la cual fue instalada en el gobierno de Felipe Calderón con un perdón del gobierno mexicano se depositó en una ofrenda floral al respecto Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la AFADEN, comentó A ellos, a nuestros perros que vinieron desaparecidos que desafortunadamente nuestro municipio fue el que sufrió más detenciones y desapariciones fue la agresión más brutal que se dio se dio el Estado mexicano en contra de una población indefensa que en muchas ocasiones nada tenía que ver con los movimientos armados que decían que combatían Finalmente acudieron a las instalaciones de la Ciudad de los Servicios, donde los familiares realizaron un recorrido en las instalaciones de este inmueble que fue cuartel militar de la época de la guerra sucia y donde se esparcieron flores a lo largo del camino Entraron aquí porque yo creo que la gran mayoría de ellos llegaron a este sitio pero no sabemos si salieron de aquí o no salieron y es por eso que hoy también queremos estar aquí porque el motivo de las flores es porque no tenemos un lugar donde llevarles las flores este es el sitio que probablemente puedan encontrarse ellos ¿dónde? pues esa es la pregunta esa es la pregunta que nos hacemos ¿dónde están? ¿qué les hicieron? ¿verdad? y los perpetradores ¿dónde están también? desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias Francisco Magaña